Amigos, les recuerdo una vez más que estamos en la recta final del año 2023, entonces estamos evaluando todos sus productos favoritos para que de esa forma a final del año podamos hacer varios rankings. ¿Cuáles son las mejores tarjetas de crédito? ¿Cuáles son las peores tarjetas de crédito? ¿Cuál es la mejor cuenta de ahorros? ¿La peor cuenta de ahorros? etc. etc. Entonces, si no hemos evaluado un producto que ustedes quisieran ver evaluado, déjenme saber en los comentarios cuál es ese producto, qué vídeo deberíamos hacer, así sabremos cuáles van a ser los mejores productos para el año 2024. El día de hoy vamos a hablar de la cuenta de ahorros del Banco Itaú. ¿Será una buena cuenta de ahorros? Yo sé que muchas personas en nuestra comunidad son súper fans de las tarjetas de crédito del Banco Itaú, pero ¿será la cuenta de ahorros un buen producto? Pues eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. La mayoría de ustedes seguro ya saben cómo funciona nuestra tabla evaluativa, pero para quienes no la conocen, esta es nuestra tabla dividida por colores y categorías. Las primeras cuatro categorías son las del color verde, son las más importantes, se califican sobre 15 puntos. Las cinco que siguen se califican sobre 7 puntos y la última se califica solo sobre 5 puntos. Si una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito o lo que sea llega a sacarse el máximo puntaje en todas las categorías, se sacaría un total de 100 puntos como máximo. Empecemos con nuestra categoría de cuota de manejo. Vamos a la página del Banco Itaú para ver qué nos mencionan sobre la cuota de manejo. Entonces, por aquí nos dice usa tu cuenta y no pagues. Cuota de manejo en cero pesos realizando un mínimo de transacciones mensuales. Usala gratis durante los dos primeros meses. Entonces, en primer lugar, tenemos dos meses exentos de cuota de manejo sí o sí. Pero a la vez nos están diciendo que si no hacemos un mínimo de transacciones al mes, sí va a tener un costo. ¿Cuál será este costo? Vamos a verlo. Entonces, hay tres planes. Entonces, está el plan para ingresos inferiores a 1.200.000 hasta 4 millones y desde 4 millones. Y aquí en la parte de abajo nos dice exoneración de cuota de manejo, que es de 8.850 pesos al mes si recibes un abono al mes en tu cuenta. Entonces, aquí no hay que hacer transacciones, pero hay que recibir algún abono. No especifica de cuánto el abono. Entonces, pues puede ser algo pequeñito. Hasta 4 millones de pesos. Exoneración de cuota de manejo de 16.500 al mes. Bastante elevada si realizas dos transacciones al mes. E ingresos desde 4 millones. Exoneración de cuota de manejo de 17.200 pesos si realizas una transacción al mes. Aquí, con una estrellita, nos dice que las transacciones pueden ser compras virtuales y presenciales, pagos por PSE de servicios públicos, pagos de pasaje en Transmilenio y SITP. Entonces, pues la transacción al mes puede ser solo el pago del SITP y ya. Listo. Me parecen unas cuotas de manejo elevadas. Sin embargo, tengamos en cuenta los puntos de que no nos va a cobrar los dos primeros meses y que el tema de las transacciones no está tan complicado. Pero de todas maneras, la cuota de manejo es elevada. Por no ser costo cero, pero sí tener facilidad de exoneración, le voy a dar 10 puntos sobre 15. Ahora, nuestra siguiente categoría son las transferencias. Como vemos acá, volvamos a la página de Tadu para ver qué nos dicen sobre las transferencias. Para el primer plan, nos dice dos transferencias sin costo a otros bancos. Para el segundo, transferencias sin costo a otros bancos. Lo mismo para la última, transferencias sin costo a otros bancos. En el primer caso, que solo tiene dos transferencias gratuitas a otros bancos, esto de aquí es lo que nos va a costar. 10,531 más 2,000 de IVA. En total, 12,532 pesos. Entonces, pues, está bastante caro. Me parece, la verdad, bastante costoso eso por transferencias. Sin embargo, pues tenemos dos gratuitas en ese caso y en la de los otros planes tenemos transferencias ilimitadas a otros bancos sin costo alguno. Entonces, pues, también teniendo eso en cuenta, aquí no les puedo dar una calificación muy alta, pero tampoco muy bajita. Me parece que se merecen más o menos la mitad. Vamos a darles un 8. Y seguimos con los retiros. Es lo que sigue en nuestra tabla de calificación. Entonces, vamos a la página de TAO nuevamente. En todos los planes tenemos retiros ilimitados en los cajeros propios, pero en cajeros de otras redes tenemos dos retiros para el primer plan, cuatro retiros para el segundo y seis retiros para el último. Pero pues entonces, ¿cuánto cuestan los retiros verdaderamente? En otras redes, por supuesto. Y dice así. Tenemos retiros en cajeros propios, exento. En cajeros Servibanca, seis mil trescientos cincuenta. Cajeros Internacionales, seis mil trescientos cincuenta. Otros cajeros, seis mil trescientos cincuenta. Y si hacemos retiros en oficinas menores a dos millones quinientos mil pesos, nos van a cobrar trece mil cuatrocientos cincuenta. No es lo más caro del mundo, es como la tarifa estándar y tenemos retiros ilimitados en la red propia. También tenemos hasta seis retiros en otros cajeros. Entonces, digamos que está bastante bien. Me parece que aquí se merecen un once. Seguimos con uno de los temas que más nos importan aquí en el canal y es el tema de la rentabilidad. Mi plata va a trabajar para mí un poquito, por lo menos me van a devolver algo. Y tengamos en cuenta que hay bancos nuevos como Lulobanco Pibank, donde nos van a dar más del ocho por ciento efectivo anual por solo tener guardada la plata en nuestra cuenta. O sea, Pibank el doce por ciento, Lulobanco el ocho, pero si la tenemos en el bolsillo es de diez por ciento efectivo anual. Pero pues a la vez hemos visto que bancos tradicionales como Bancolombia, Bancolombia ofrece el cero punto cero cinco efectivo anual de rentabilidad, por lo menos hasta la fecha de grabación de este video. Vamos entonces a la página de Itaú, a ver si si nos ofrecen cierta rentabilidad. Dice a partir del 15 de noviembre de 2023, o sea, está vigente. Si tenemos entre un peso y cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, nos van a dar una tasa del cero punto cero uno efectivo anual y de cincuenta millones de pesos en adelante el cero punto uno. Es decir, casi que absolutamente nula, no nos van a dar casi que nada por tener nuestra plata ahí. Contemplemos el caso de llegar a tener cincuenta millones de pesos en la cuenta. Al año de rentabilidad estaríamos recibiendo aproximadamente cincuenta mil pesos. Y en el caso de tener cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, al año tendríamos diez veces menos que eso. Es decir, tendríamos ni siquiera los cinco mil pesos completos al año por tener casi cincuenta millones de pesos en la cuenta, nos darían cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos de rentabilidad. De todas maneras, no le puedo otorgar un cero porque la rentabilidad sí existe. Vamos a darle un punto sobre quince en rentabilidad. Sigue la transferencia internacional y aquí es donde muchos bancos se han rajado, puesto que no todos los bancos reciben dinero del exterior, solo los bancos más tradicionales. Entonces aquí estamos calificando un par de cosas. Primero, pues si se puede recibir o no dinero del exterior y también enviar dinero al exterior. Y lo otro es cuánto cuesta. Y con cuánto cuesta. Somos duros con la calificación, puesto que digamos en mi caso yo tengo una cuenta de ahorros con Scotiabank Colpatria. Esto no es patrocinado por Colpatria. De hecho, pues ya esa cuenta no me gusta tanto, pero el motivo principal por el cual todavía tengo esa cuenta es porque es muy fácil recibir dinero del exterior sin que me cobren y enviar dinero al exterior sin que me cobren. En ese aspecto, Colpatria me parece que tiene un muy buen sistema. Entonces, pues digamos desde ahí me basaré para hacer mi calificación. Entonces vamos a ver. Venta de divisas por transferencia enviada, veinticinco dólares. Si es un giro garantizado, cuarenta dólares. Modificación de la transferencia enviada, veinticinco dólares. Por recibir, treinta dólares. Es decir, está bastante caro. Está bastante caro. Y si solo me están enviando treinta dólares, no me entregan nada. Pues me imagino que también debe haber un mínimo para uno recibir ahí, pero de todas formas está bien costoso. Pero pues se puede hacer. Es costoso, pero se puede hacer. Les voy a dar un dos de siete puntos. Y seguimos con el tema de tarjeta débito. Entonces, ¿qué estamos calificando aquí? Pues que tenga una tarjeta débito asociada a la cuenta. Entonces, en el caso tal de la cuenta de ahorros del Banco de Itaú, si tiene la tarjeta débito asociada. También digamos que aquí entraría un poco el tema del diseño, pero pues no es tan importante como cuando calificamos tarjetas de crédito. Y también que cumpla la función que tiene una tarjeta débito. ¿Sirve para hacer compras contactless? Sí, efectivamente. ¿Sirve para hacer compras por internet? Efectivamente. ¿Sirve para hacer retiros? Efectivamente. Entonces, pues en este caso, teniendo en cuenta que no es la tarjeta que más me gusta, la más divina y demás, pero cumple su función, voy a darle un seis de siete puntos. Nuestra siguiente categoría se llama metas de ahorro y es aquí donde calificamos si tiene una opción de generar bolsillos de ahorro. Es decir, un espacio dentro de la misma cuenta donde yo pueda meter la plata destinada a un propósito alguno. Es decir, las vacaciones, la odontología de mi hija, el colegio de mi hija, ahorrar para pagar la universidad, etcétera, poder destinar X cantidad de dinero todos los meses dentro de la misma cuenta a un producto separado que yo no voy a tocar y esa plata queda ahí quieta. En el caso de la cuenta de ahorros del banco Itaú no lo tiene. Si existen otros productos ahí de ahorro que vendrían a ser similares a los bolsillos, está la cuenta rentable y demás, pero en este caso estamos calificando la cuenta de ahorros tradicional. Por lo tanto, en este aspecto se van a llevar un sólido cero, amigos de Itaú. Lo siento. Si por algún motivo alguien del banco Itaú está viendo este vídeo o alguien que esté viendo este vídeo tiene la cuenta de ahorros con Itaú y sabe que sí tiene bolsillos de ahorro, por favor déjenmelo saber en los comentarios, puesto que en la página no hay información de si tiene bolsillos o no. Por eso decimos que no. Y ahora seguimos calificando la app. Yo no soy cliente del banco Itaú, no he utilizado la app. No sé si es buena o no, pero para esto nos fijamos es en qué también está calificada en la Play Store. En este caso creo que tenemos un récord, creo que la calificación más bajita que hemos visto hasta ahora. Itaú tiene 2.3 estrellas sobre 5.9 mil reseñas. ¿Qué les pasó Itaú? ¿Por qué tan mal calificados? Si esto lo ponemos sobre 100 puntos vendrían a ser 46 puntos sobre 100. Es decir, tenemos que sacar el 46% de 7 y nos da un 2.5. Creo que hasta el momento en esta categoría es quienes más se han rajado. Nuestra siguiente categoría son los beneficios adicionales. Por lo general las cuentas de ahorros no es que tengan muchos más beneficios. Digamos en el caso de Lulubank está el tema de que tiene cashback, de que nos devuelve el 4 por mil hasta finales de este año y demás. Pero entonces vamos a la página de Itaú a ver qué más beneficios nos encontramos por ahí. Y nuevamente esta sección de beneficios adicionales es teniendo en cuenta de lo que no hemos hablado. O sea, no vamos a contar cuota de manejo, retiros y demás. Eso ya lo contamos. Son otras cosas. Entonces aquí nos dice que tenemos derecho a una re-expedición de tarjeta de débito sin costo. Aquí es como en la vida, pero en estas nos dicen que es al mes. Eso se puede contar. No sé quién pierda la tarjeta de débito al mes, pero si tiene alguno de estos dos planes, el Banco Itaú es el único que he visto que la da gratuita una vez al mes. Un retiro internacional sin costo está bueno, pero pues es solo para el plan más alto. Sirve para el pago de pasajes en Transmilenios SITP. Eso lo puedo contar. ¿Qué más nos dice? Por acá nos dice beneficios. Vea, Juan Valdez 10% de descuento pagando con tarjeta de débito Itaú. The North Face 20% de descuento en compras iguales o superiores a los 2 millones de pesos los martes comprando con tarjeta de débito Itaú. 15% de descuento todos los días pagando en parking. Descuento máximo por transacción de 5 mil. Sin embargo, buen descuento. 2x1 en Cine Colombia todos los días en boletas 2 de ubicación general Bike Itaú. En Petrobras 10% de cashback todos los domingos con la tarjeta Itaú. Entonces, pues bueno, esto está bien. Me parece que para hacer una tarjeta de débito vinculada a una cuenta de ahorros está bastante bien de beneficios. Voy a darles un 6 de 7. Y ahora finalmente tenemos nuestra categoría de depósitos slash PSE. O sea, si tiene la posibilidad de hacer PSE o de qué maneras podemos depositar dinero en la cuenta. Por supuesto, están los métodos tradicionales. Ir al banco. Este es un banco con sucursales físicas. Entonces podemos hacer consignaciones en el banco. Podemos transferirnos desde otra cuenta. Podemos hacer depósito de dinero a través de los cajeros que ellos tienen disponibles. Nos pueden pasar dinero a través de Transfilla, pero no podemos hacer recarga de cuenta a través de PSE. Entonces, pues no está mal. Está en general en los mismos términos que la gran mayoría de bancos. En este caso vamos a darles un 4 de 5 puntos. Tenemos que la calificación total en este caso para la cuenta de ahorros del banco Itaú es de 50.5 puntos sobre 100. La mitad. Yo por lo general he dicho que yo personalmente no sacaría una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito si su calificación es inferior a los 60 puntos, pero pues también depende mucho de qué tipo de persona sea uno. Nuevamente, si uno es una persona que tiene los ingresos superiores a los 4 millones de pesos al mes, si uno hace tantas transacciones al mes y tal, y uno ya tiene eso garantizado, seguramente quien llene esta tabla, su calificación sería superior o a quien no le importa el tema de transferencias internacionales o a quien no le importa el tema de la rentabilidad. Todo va a depender mucho del tipo de persona. ¿Quién tiene la cuenta de ahorros y Itaú? Déjenme saber en los comentarios y nos vemos a la próxima con un video nuevo amigos. Chao.